muchachos bienvenidos a mi canal de youtube vengador aunque si perfecto hoy le vengo a decirle que vengo a dar este regalo voy a regalar 20.000 20.000 de dinero al primero que me llame mi numerito es este solo por ahí en el correo contrario y el primero que me llame pues recibe ahí está mi número 30 29 32 288 puede llamar ese número y si estoy jugando reclama los 20.000 o si no quieres reclamar los 20.000 que no te hagan falta los deja para la semana que viene serán 40.000 para la semana que viene si no se llevan estos 20.000 así será como estaré regalando en el canal dinero si no pues regalo una reciente cantidad más 50.000 100.000 después vamos a ver cómo va la cosa cada semana cada sábado se va a seguir acumulando los 20.000 y ya saben muchachos